hola amigos y amigas yo soy ara y ese es el nivel 289 del juego brain test el cual dice hay un fantasma en algún lugar ayúdame a encontrarlo para superar este nivel lo que debes de hacer es tomar con tu dedo el costal de harina que está aquí derramarlo en el piso y luego lo volteas y lo pasas encima y listo si superas el nivel ahí está eres genial en esto muchas gracias por haber elegido mi vídeo espero que por favor te suscribas a mi canal y que les regales un me gusta este vídeo yo soy ara y te espero en mi próximo vídeo